Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo, siempre en conexión internacional, en este caso, con el Goethe Institut, su representante en Venezuela, la directora del Goethe Institut, la doctora Renate Korochetz. Hoy estamos conversando sobre las oportunidades para aquellos venezolanos o cualquier persona residente en el país que quiera convertirse en profesor de alemán. Yo quisiera colocarme en los zapatos de esa persona, ¿verdad? ¿Qué debe hacer esa persona? ¿Cuál es el perfil? Si hablamos de cualquier profesional que quizás domina el alemán y quiere tener la oportunidad de convertirse en profesor, ¿cuáles son los pasos que debería realizar esa persona? Bien, el primer paso es que se acerque a nosotros en Altamira y pida, mejor que pida una cita porque a veces yo no estoy, porque yo sí estoy encargada de esta parte del Goethe Institut. Entonces, es muy importante que la persona que quiera convertirse en profesor tenga en primer lugar un muy buen nivel lingüístico, o sea, sepa bien alemán. Estos niveles se miden en Europa actualmente por tres letras, A, B y C. Cuando A es principiante, B es ya un usuario, digamos, un poco más experimentado y C es realmente el usuario que domina el alemán. El nivel máximo es el C2. Claro, también me sitúo en la posición de alguien que, no siendo profesor, vamos a suponer un ingeniero que haya estudiado en Alemania y que tenga la intención de convertirse en profesor. De eso vamos a conversar luego en la siguiente pausa. Ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.